Estamos en Walmart con Rolik y acabo de comparar Pumix, y con este recibo vamos a comparar los mismos productos y a comprobar la diferencia, vamos. Vamos. Pumix, 389, Walmart ahorras 1.56. ¡Wow! ¡Wow! Y miren, Pumix pagaste 349, aquí ahorras 1.51. ¡Súper! En esto ahorras más que un dólar. ¡Buenísimo! Ok, por momento la verdad, los mismos productos en Walmart, 73.71, eso es una hora de 10%. ¡Increíble! Venga guapa que te recibo y compara los precios, comprobar todo mismo.